El polvoriento patio de una cárcel, por cierto, se ha convertido en un símbolo de los cambios que ha habido en Ciudad Juárez, tanto dentro como fuera de los muros del penal. Ya está lista también la capilla que compartirá el Papa Francisco con los reos. Aquí los detalles. La capilla del Cerezo Estatal en Ciudad Juárez, primer lugar que visitará el Papa Francisco el próximo 17 de febrero, está prácticamente terminada. El lugar fue totalmente remodelado y allí estarán Cien Reos y el Sumo Pontífice. Representa algo maravilloso para nosotros, de que van a venir las visitas del Papa y estamos orgullosos nosotros de trabajar, que tenga confianza de que aquí el Cerezo está bien vigilado, tiene buena vigilancia, buena autoridad. Un grupo de internos, la mayoría creyentes católicos, fueron los encargados de los trabajos para que el lugar luzca impecable ante la mirada del mundo. Este penal en años pasados fue escenario de motines y de decenas de muertos en el interior. Aquí los internos, hasta hace unos años, tenían el control del centro penitenciario. Está en orden, está puntual. También tuve la reunión en Los Pinos el pasado jueves, miércoles, perdón, para ello. Y creo que la visita del Papa será todo un éxito. El Papa se reunirá también con familiares de los internos a la entrada del penal. Posteriormente dará un mensaje en la capilla a los internos, para luego trasladarse a una explanada, donde 700 presos seguirán el programa a uno dado a conocer. Sin embargo, nuestras cámaras captaron el momento donde un centenar de internos ensayaban el corrido de Chihuahua. En este lugar se necesita el ánimo, se necesita el avance, se necesita de alguien que nos lleve una palabra de aliento. Y hoy tenemos la presencia del señor Papa Francisco y esto va a ser de júbilo, de grandioso, de maravilloso, majestuoso. Y que este lugar vislumbrará para siempre porque es el cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y que el señor Papa lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Con información de Arturo Pérez Morelos Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.